chicos bienvenidos al pixel que bonito viernes que alegría por fin podremos olvidarnos de los últimos días en la industria del videojuego con un grandioso fin de semana porque desde luego hay motivos para olvidarse malas noticias sobre todo cierres de lucas arts las estafas de los que descargables del final fantasy 10 en hd el online permanente y las que están por venir que ojo el precio de playstation 4 todavía no está determinado cuidadín en fin me hago viejo cuando pienso que he vivido épocas mejores en esto del mundo del videojuego os he contado aquella historia de la mini que vale las noticias ya me caigo ah muy bien cap con me parece perfecto eso de que tiréis a la basura juegos que no son susceptibles de tener contenidos descargables es una idea maravillosa lo que no tenga potencial para hacernos pasar por caja varias veces a tomar por saco está muy bien esa decisión mira yo voy a tomar otra todos los juegos cuya productora empiece por cap y acabe por com los voy a comprar cuando estén muy baratitos os vale dicen las malas lenguas que gran turismo 6 llegará este mismo año y saldrá para playstation 3 el juego que a priori cabría esperarlo para la nueva generación se mantiene en la máquina actual si es que yamauchi a veces tarda demasiado en desarrollar tanto meterle detalles al coche para terminar saliendo a la vez que ps4 bueno ya veremos en qué queda todo que por el momento no es más que un rumor y los rumores son eso rumores mira por una vez en la vida peter molinex dice algo con cabeza el diseñador asegura que los juegos free to play deberían diseñarse así desde el principio vamos que nada decir que un juego es free to play cuando al nivel 25 tenemos que pasar por caja me parece una opinión razonable señor molino a parece que la independencia le está sentando muy bien un poco más y en su próximo juego ya no vende humo los chicos de pandoras tower gun barium tienen un montón de ideas para wii u no han asegurado que estén trabajando en la consola pero yo diría que algo tienen entre manos su anterior título no era ni mucho menos malo además era bastante complicado un juego de rol y acción para harcoretas como yo os lo recomiendo de lo mejor que tiene la wii y para terminar vuestros mensajes que para medistación sólo importa para mí me da igual yo los leo y me olvido de ellos si no sé ni quiénes sois mentira bueno vamos a ver el otro día decía vamos hablábamos de la campaña de kratos y de god of war ascension junto con iniesta y que si parecían a algo el calor de la piel yo decía que me parecía más pero atención al tweet que nos manda el señor edu noise dice guillem el que sí se parece a gratos es el cantante de sober carlos escobedo vamos a verlo es cierto es real como la vida es igual es exactamente igual que gratos le pintas una raya roja en forma de rayo en la cara y ya tienes ahí un dios de la guerra sí señor gran cantante mejor persona y mejor músico también vamos a por otro mensaje en esta ocasión nos vamos a por la gente del foro en módulo dice pues la pixel excusa os acordáis que es lo que poníamos nosotros cuando alguien nos llamaba mamá a comer o la mujer o esas cosas y teníamos en medio una partida dice la pixel excusa al canto dice no me pasó a mí pero me partí el ojete presenciándolo estábamos en una reunión familiar de nochebuena mis padres mis tíos en la cocina o en el salón no recuerdo bien y mis primos de menos de 10 años y yo jugando al pro evolution soccer en la playstation la play se abre la puerta de la habitación mi tía aparece y nenes ya podéis ir comiendo dos quien tiene hambre y mi primo alberto concentradísimo en un contraataque va y dice yo soy yo yo soy el que menos hambre tiene los chavales ya han nacido así esta generación es impresionante no os ha pasado a vosotros no lo estamos viviendo yo con mi criatura lo estoy flipando con el ipad y esas cosas o sea con menos de dos años ya está toqueteando todos los juegos del mundo y está poniéndose lo que ella quiere ay dios mío no encuentre mis fotos bueno en fin hay generación no no penséis vosotros que hay una generación que ha nacido ya con la tecnología y los videojuegos en la sangre desde cuándo existe eso comentadmelo por favor el lunes un comentario de texto hasta mañana no hasta el lunes que fin de semana tontos adiós